Las acusaciones preguntarán a Sánchez sobre Barrabés para que se vea obligado a declarar. A ver si no lo ponen ahí en pantalla, lo tenemos. Señor Araujo, usted que es perito informático, que está en muchos juicios, hay que preguntar sobre Barrabés. Sánchez está obligado a hablar sobre Barrabés. Sobre su mujer no, pero sobre Barrabés y el rector de la Comunidad de ese sí. Claro, es lo que hablábamos, que afortunadamente se ha coordinado esa respuesta de las acusaciones populares y de manera absolutamente hábil se han apresurado a elevar un escrito también al juez Peinado aclarando que por su parte le van a hacer algunas determinadas preguntas precisamente sobre las declaraciones de Barrabés que ha pasado de testigo a investigado y por tanto en ese sentido no opera la dispensa de declarar contra el cónyuge que efectivamente lo contempla la ley de juiciamiento criminal. A ver, hablando de vergüenza, Fran Simón decía que es vergüenza y realmente yo creo que España sí que a nivel internacional está pasando mucha vergüenza con esta cuestión. Hoy hemos conocido el informe de la Comisión Europea que mide la temperatura de, digamos, en los poderes judiciales en los 27 países miembros y pone en entredicho precisamente a la independencia judicial en España. Y sobre todo remarca la parcialidad del fiscal general que es realmente una figura que debe estar completamente apartado de todo lo que tiene que ver con el tema político. Lo pone es precisamente el estatuto del Ministerio Fiscal que se está ahora mismo dejando en papel mojado. El estatuto del Ministerio Fiscal obliga a la fiscalía a ser un órgano imparcial, objetivo, completamente apartado de cualquier directiva política y estamos comprobando que es precisamente lo contrario. La fiscalía ahora mismo es realmente un títere en las manos de Sánchez. Se está haciendo el ridículo más espantoso. Esto se está haciendo percibido por los demás países. Está siendo portada, amigos, se está siendo portada en todos los periódicos internacionales. Este caso está siendo portada, está siendo mención en todas las tertulias de todas las grandes cadenas del mundo porque es un escándalo mundial lo que está pasando en España. Y no es posible que esto esté pasando de puntillas únicamente por eso se está mencionando intensamente porque la noticia lo amerita en ese listado, en esa lista negra que Distrito TV encabeza y que ha puesto el foco los agentes malasco, como acaba de decir Fran Simón. Así que, evidentemente, hay que seguir presionando, hay que seguir apoyando a estas concesiones populares que, por cierto, ha sido la sociedad civil la que ha iniciado este procedimiento. Luego se han sumado los demás partidos con más o con menos fortuna y debemos apoyar, evidentemente, esta causa porque no estamos jugando nuestro futuro como país. Fíjate, querido Gabriel, es que esto llega a tal punto, como bien dices que ves los periódicos y las tertulias internacionales y la vergüenza es absoluta, pero claro, ya no solo es el tema del presidente, de su mujer, es escalar todo esto hasta que llega a un concurso público donde hay funcionarios y esos funcionarios se han dejado, cuando menos parece ser, influir para dar dinero a una persona o a un empresario que no se mereciese dinero porque no era la mejor oferta. ¿Cuántos grados de la administración están corruptos aquí? Pero es que voy a más, o sea, este señor que ahora mismo está imputado en un proceso judicial, es consejero del Banco Santander y lo han fichado y están pichis y aquí no pasa nada. O sea, de verdad, este sistema no funciona, es un sistema corrupto, es un sistema que han creado estos politicuchos y estos partidos políticos con sus amigos que les dan dinero, que son todas estas empresas del IBEX 35 y demás o los que no pueden llegar al IBEX 35, veas el caso de Barrabes, pero que nos demuestran todos los días hasta dónde está la podredumbre del Estado y que desde la sociedad civil tenemos que cambiar esto. Nos guste o no nos guste, tenemos que trabajar todos los días, desgraciadamente, nos intenten chantajear, nos intenten amenazar, nos intenten hacer lo que queramos porque es que esto es una vergüenza. O sea, ya llega un momento que yo, no sé, uno se siente la prostituta del tema fiscal para mantener a esta gente en el poder. Y además, Fran, recuerda que este gobierno entró precisamente porque hablaba en contra de la corrupción, que había la moción contra Rajoy por el tema de la corrupción y fíjense, ahora mismo este señor en vez de manual de resistencia tenía que obtener un libro llamado manual de delincuencia porque realmente es absoluto lo que ha hecho todo.